Todos los días son asesinadas siete mujeres, esas son las cifras, siete mujeres por día, por mes, esa es la cifra, por semana y por año. Y bueno, lo que queremos enfatizar es que las vidas de las mujeres no son reemplazables. El feminicidio es la consecuencia más grave de la violencia de género, es producto de la violencia y de la violación a nuestros derechos, se conforma por un conjunto de conductas misóginas y por la impunidad y nos dicen, bueno, pero también a los hombres los matan, sí, pero no bajo estos conceptos de qué es el feminicidio, de qué es un feminicidio. Y un feminicidio es cuando se asesina a una mujer por razones de género, cuando existe una relación de parentesco o por consanguinidad o afinidad, cuando existe una relación de confianza, subordinación o superioridad, cuando se cometieron actos de odio, misoginia u homofobia, cuando hubo violencia intrafamiliar, cuando hay humillación o denigración de la persona, cuando se lesionó, se mutiló o se abusó sobre la mujer víctima de manera sexual, cuando existen antecedentes, amenazas, acoso o lesiones, cuando el cuerpo de la víctima es expuesto o arrojado en vía pública y cuando además fue incomunicada previo al delito de feminicidio. Ante el aumento de los feminicidios, nosotros creemos que el sistema de justicia no ha entendido la magnitud del problema. Alfredo Flores, de News México. Gracias. Hola, buenos días, diputadas, diputados, buenos días. Bueno, dos preguntas. Uno, hace unos días Enrique Peña y Nieto se estaba llorando de que le hacían bullying y todo eso, cuando los resultados son espantosos, en todo sexenio, en materia de muerte. Gracias. Esto, ustedes que conocen a los priistas de cerca y que están conviviendo con ellos, ¿realmente no les interesa la vida? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿No les interesa qué? La vida, la vida de todos, mujeres, niños, porque vemos mucha indiferencia de ellos y ya ve que hasta aquí dicen que lo que dicen, dicen que no lo dicen. O sea, hasta cuando lo que es evidente a todas luces, ellos se echan para atrás. Entonces, esa sería la primera pregunta. Ustedes que conocen a estos políticos, ¿por qué son tan insensibles? La segunda es, las mujeres en México están en grave peligro, no pueden ya salir ni siquiera en falda, ni siquiera abajo de las rodillas, porque las están molestando. Esa impunidad por parte de los juzgadores, ministerios públicos, secretarios, porque si se van a quejar, pues ahí las tienen arrumbadas, dos, tres horas perdiendo el tiempo. ¿Por qué también en la corte hay tanta indiferencia? ¿Sigue siendo México un país machista? ¿Podríamos ser los miembros de las cortes casi talibanes? Tiene mi compañera, la diputada Candelaria, y es que es un asunto en donde las luchas feministas, aproximadamente desde los 60's, se acuñó una frase que se llama lo personal es lo político. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente la violencia que las mujeres recibían por parte de su entorno, no solo violencia física o verbal, sino la omisión, la forma en la que han sido invisibles, en las que no son vistas, en las que no son importantes lo que las mujeres necesitan, pues se convirtió en un asunto personal. Entonces, cuando las mujeres empiezan a levantar la voz, lo que los políticos o los académicos decían, no, es que el Estado no tiene por qué intervenir con los asuntos de la vida privada de las personas. El Estado no debe de entrar a las casas y generar acciones, porque es la vida íntima de la gente. Entonces, las mujeres levantaron la voz y dijeron, no, lo personal es lo político, porque de forma personal están lastimando y están vulnerando derechos humanos sin que el Estado intervenga y tiene que intervenir. Pero, lamentablemente, ha quedado en el ADN, no solamente de los políticos, de las policías investigadoras, de servidores públicos, de los hospitales, de los sacerdotes. Esto ha invadido a todas las esferas. Hace dos días o tres días, el cardenal Sandoval Íñiguez en Jalisco, el cardenal emérito, contestó una barbaridad, como la contestan todos los días rectores de universidades, académicos, políticos, policías, todos contestan lo mismo. Las mujeres tienen la culpa. Entonces, en la medida en la que sigamos pensando que las mujeres son las responsables de la violencia que reciben, pues nadie puede hacer nada para frenarlo. Ni la policía, ni los hospitales, porque ni siquiera saben levantar partes médicos de lesiones a las mujeres. Un empujón, un jalón de pelo, una cachetada, un aventón, lo consideran como lesiones que son fáciles de que estas sanen antes de dos semanas. Entonces, ni los mismos médicos saben cómo presentarle a un ministerio público para que investigue las lesiones de una mujer. está en el ADN y es por eso que el Movimiento Ciudadano nos importa y nos preocupa y nos ocupa hacer visible cómo debemos cambiar la forma de ver y de hacer visible la violencia en contra de las mujeres. Nos están asesinando. No nos morimos solas. Muchas gracias.